Y nada más tradicional que unos platanitos rellenos estilo mamalicha. Lo primero que vamos a hacer es tomar unos plátanos machos, los vamos a partir y los vamos a agregar a agua hirviendo. Los vamos a dejar por aproximadamente unos 15 minutos. Mientras tanto vamos a tomar frijoles refritos mamalicha y los vamos a calentar. Cuando nuestros plátanos estén listos, los vamos a sacar, los ponemos en una olla y los aplastamos como si estuviéramos haciendo una masa con ellos. Después lo vamos a tomar en la mano y vamos a rellenarlos con frijoles de esta manera. Hacemos unas bolitas así y de esa manera hacemos toda nuestra masa en aceite caliente. Los vamos a sofreír para que queden doraditos, que queden dorados bien rico y de esa manera están listos. Los vamos a servir con un poquito de azúcar y así es como tenemos nuestros plátanos rellenos de frijoles mamalicha. Recuerde, sigan nuestras redes sociales porque mamalicha es una tradición de sabor.